Hola viajera y viajero, quiero desearte una feliz navidad, que sean unos días llenos de tranquilidad, llenos también de reflexión, pero sobre todo que estén colmados de muchísimo amor y de mucha, mucha paz interior. Que te abras también a esa realidad mágica que trae estos días, en donde lo humano se funde con lo divino y en donde la nostalgia de una manera o de otra pues también tocará a nuestras puertas. Que te des el permiso de vivir y de experimentar todo lo que estos días trae para ti. Desde mi corazón, muchas, muchas felicidades.